¿Cómo hacer una evaluación simple? Si ya hemos hecho evaluaciones, entonces van a comprender correctamente. Pero si no, les invito a ver mi primer video en donde se muestra cómo configurar, cómo usar algunas opciones y hacer una evaluación. Pero en este caso ya vamos a ir directamente para el área de matemática con el fin de que los estudiantes para esta área no lleguen a copiar las preguntas. No puedan copiar. Ese es el objetivo. Bien, entonces lo primero que hacemos en nuestro sitio personal, vamos a un curso. Ya estoy dentro de un curso. No nos olvidemos activar la edición. Activamos la edición. Luego vamos al sector donde vamos a ubicar la evaluación. Añadir una actividad o recurso. La opción cuestionario. Y vamos a ponerle un nombre a la evaluación. Voy a ponerle problemas de números enteros. Estoy en el curso de primera o secundaria. Acá, descripción, puedo decir muchas cosas, pero no voy a escribir nada. Temporización, que es lo más importante para ver cuándo se abre, cuándo se cierran las evaluaciones. No voy a poner nada. Directamente me voy a guardar cambios y mostrar. ¿Ya? Esos aspectos de configuración lo pueden ver en mi primer video. ¿Ya? Ok. Ahora, lo más importante. Editar cuestionario. ¿No? Ahí vamos a darle clic. Y nos va a abrir las opciones para colocar las preguntas a este cuestionario. Se va a calificar sobre 10 puntos. No, yo califico sobre 35. Entonces le pongo 35. Guardar. Y ahora agrego las preguntas. Agregar preguntas. Aquí les decía. Ya que se tiene que tener ya una noción básica. Por ejemplo, en mi primer video muestro cómo hacer opciones múltiples, falso y verdadero y algunas otras más. Pero, en este caso, para el área de matemática vamos a usar calculada opción múltiple. Hago clic. Agregar. Bien. Aquí vamos a usar fórmulas. Así que, como somos maestros de matemática, de seguro la vamos a comprender sin dificultad. Nombre de la pregunta. Voy a ponerle problema 1. Enunciado de la pregunta. Yo ya lo tengo preparado. Voy a ponerle problema número 1. Acá lo voy a pegar. Esto voy a quitar. Ya. Tengo este problema. Así le va a parecer al estudiante. Tengo una deuda en el Banco Unión de 790 bolivianos y pago 580 bolivianos. ¿Cómo queda mi deuda? Expresar y resolver con números enteros. A los estudiantes les va a parecer de esta manera. Pero, lo que va a variar es esto. Este número. 790, 580. No le va a parecer a todos esos mismos números. Y lo que va a permitir que los estudiantes no puedan copiar. Es decir, no puedan mandarse la información que se dio por WhatsApp, etc. ¿No? Ese es el objetivo. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bien, vamos a ir aquí. Dice puntuación por defecto. Un punto. Yo le voy a poner 5 puntos. Considerando que voy a hacer 7 preguntas. Ya que le puse 35 el puntaje mayor. Bueno, eso ya depende de cada uno. De cuántos puntos le pongamos. No nos olvidemos. Si el máximo es 35, sobre ese puntaje debo ir viendo cada pregunta cuánto es lo que vale. Ya. Opciones de respuestas. Siempre aconsejo que a la primera le pongamos la respuesta correcta para que no nos compliquemos. 100 puntos. Aquí le damos 100 puntos como la respuesta correcta. Y otra cosa. 100 por ciento, perdón. Y otra cosa. Si estoy indicando que la primera opción va a ser la respuesta correcta, no quiere decir que a la estudiante siempre le va a salir la primera opción como la respuesta correcta. Para ello va a variar la respuesta correcta. Puede ser la segunda, la tercera, la cuarta. Pero para nosotros, la primera, yo recomiendo que sea la respuesta correcta para no complicarnos. Bien. Opciones de respuesta. Ok. No puedo colocar una respuesta sobre estos valores. Debo colocar una respuesta sobre cualquier valor de un rango, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es analizar este problema. Si analizamos este problema, tenemos dos variables. Las variables son, la variable A, la voy a poner A, pueden poner cualquier variable. Variable A que va a ser el tema de los 790 de la deuda. Y la variable B que va a ser los 580. La solución. Entonces, el estudiante lo que va a hacer es interpretar esto, decir que los 790 es negativo. Y los 580, como va a pagar, va a ser para pagar la deuda, va a ser positivo. Este tipo de operaciones entra dentro del grupo de suma de números enteros, ¿no? La unión de un negativo con un positivo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en la plataforma, en su sistema, es colocar las variables. Colocamos por un lado la variable A, y luego la variable B, y luego la operación suma. Pero, estas variables en este sistema de la plataforma lo interpreta con llaves. A con llaves, tenemos que colocarle sí o sí las llaves, ¿ya? ¿Qué más? Yo quiero que la variable A sea negativa. Delante de la llave le colocamos negativo. Quiero que eso sea negativo, ¿no? Que lo interprete de esa manera. Y luego quiero que se resuelva y me lance una respuesta. Le colocamos un signo igual por delante. Un signo igual. Y al finalizar todo esto, también le ponemos una llave a todo. Una llave a todo y listo. Esto es lo que debo colocar como una respuesta correcta. Entonces, vamos a colocarlo acá. El problema está. Solución. Colocamos entonces la llave. Signo igual. Luego, el signo menos para la variable A, que sea un número negativo. La variable A. Cerramos llave. Luego, colocamos la operación suma. La operación suma con la segunda variable. Que va a ser la variable B. Cerramos llave. Y cerramos llave a todo. Esa es la respuesta correcta. Pero, como les decía, no podemos basarnos a estos valores que he colocado como ejemplo. Por lo tanto, aquí voy a cambiar estos valores como las variables A y B. Pero entre llaves. La variable A. Y aquí la variable B. Variable B. Entonces, de esa manera, es como los valores se van a ir cambiando para cada estudiante. ¿Ok? Bien. Ahora, esta es la respuesta correcta. Voy a colocar tres opciones más de respuestas que van a ser incorrectas. Lo único que hago es agarrar esto, copiar, pegar y empezar a cambiar. Por ejemplo, ya está la variable A con la variable B se va a sumar. Entonces, va a lanzar otra respuesta que no va a ser la correcta. Acá, la variable A con la variable B, ambas van a ser negativas. ¿Ok? Acá, la variable A con la variable B va a ser la respuesta correcta. Pero vamos a aumentarle un poquito más un 2, ¿no? Que es una constante. Quiere decir que se va a resolver bien hasta acá. Pero si aumenta un 2, entonces ya va a cambiar el resultado. Va a ser incorrecto, ¿no? De esa manera colocamos las respuestas. De esa manera colocamos la pregunta. Y vamos a darle a la opción ahora acá. Dice guardar cambios. Le damos ahí. Posteriormente a esto, ya tenemos esta situación donde nos aparecen estas opciones. Las ignoramos. Damos siguiente página. Yo sé que tal vez a la primera van a tener que ver una o dos veces este video. Pero ya cuando dominen cómo hacerlo, les aseguro que le va a servir mucho para sus evaluaciones. Entonces, aquí vamos a los comodines que son las variables. Variable A, variable B. ¿De qué cantidad a qué cantidad nosotros vamos a querer que sea el rango de la variable A? Ya, yo tenía como valor el número 790. Bueno, yo le voy a colocar entonces desde 500 hasta 900. ¿No? Desde 500 hasta 900 quiero que sea la variable A. Pero tal vez alguien diga por ahí, pero si estamos interpretando que sea negativo. ¿No debo colocar los negativos? No, porque en la fórmula está el negativo. Ya, esta parte de aquí hay que ignorarlo. No, no se preocupen, eso no lo tomen en cuenta. Porque es lo que hasta el momento salía según los valores que estaban. Ya, ¿cuántos decimales vamos a querer que tenga esto? No, ninguno. Ningún decimal. Listo. ¿Qué más? El valor, la variable B. ¿De qué? ¿Entre qué valores vamos a querer que esté? Entonces, como yo quiero que este problema me salga un número negativo de respuesta. Esa es mi posición. Por lo tanto, vamos a hacer que la variable B, que es el dinero para cancelar. A ver, esté entre 200 y 499. ¿Ya? Ese es el rango en el cual se va a ir configurando, o sea, dando varias opciones de valores. Decimales, ninguno. No quiero, quiero que sea el número entero. Y listo. Ahora vamos a darle esta opción. Esto es importante. Forzar la regeneración de todos los datos para que vaya cambiando lo que estábamos ingresando. Le damos nuevo elemento, va cambiando eso. Víjense, ahora sí va cambiando. Ejemplo, dice, ¿no? De 500 a 900 voy a dar una opción, dice el sistema. 893, 0 decimales, de 200 a 499 puedo dar la opción 434, ¿no? 0 decimales. Aquí nos muestra ciertos ejemplos. Pero donde tenemos que darle ahora, clic. No nos olvidemos que anteriormente le dimos forzar la regeneración de todos los datos. Nuevo elemento añadir. Y aquí donde dice agregar ítem. También vamos a decir cuántas opciones quiero que se generen de posibles problemas, ¿no? De valores, ¿no? En el problema, más que todo. Yo tengo 42 estudiantes, entonces le voy a colocar 40 opciones. Y a dos estudiantes le va a aparecer repetido. Ya, 40 opciones quiero que se generen. Listo. Y le damos clic en agregar. Agregar. Ok. Entonces, vamos a los abajo, ¿qué pasó? Le dimos agregar. Y lo que aquí nos dice, ¿cuántos valores? 40 valores. Va a ver. 40. Valor 40 del conjunto, ¿no? Y aquí nos está mostrando un ejemplo de cómo va a salir. En una vista previa, que dice vista previa. ¿Cómo les sale al estudiante? Miren cómo le va a salir, ¿no? Vamos a ver cómo les sale. Y aquí está. Tengo una deuda en el Banco Unión de 695 bolivianos. Y pago 311. ¿Cómo queda mi deuda? Aquí nos aparece con números decimales, que enseguida lo voy a quitar, ¿no? ¿Cuál es la opción correcta? Tiene que ser una de las negativas, ¿no? Entonces, haber sacado nuestras cuentas, creo que sería 300. 300, restando eso, tendríamos 4, 8, esta, ¿no? La inciso D. Inciso D. Y a ver, vamos a ver. Guardar. Guardar. Ok. Sí. Está bien. 5 puntos. Opción correcta. O sea, aquí está, puntuado como 5. Está bien. Entonces, va a dar la situación. Entonces, entregar y terminar. Ya. Así. ¿No? Entregar y terminar. Opción correcta. Bien. Aquí está. Está tiqueado como correcta. Si nos equivocamos. A ver, comenzar de nuevo. Otra opción. Por ejemplo, este que es 1000. Entregar y terminar. Nos va a parecer incorrecta, ¿no? No está bien la respuesta. Ok. Entonces, está bien la vista previa. Está bien. Ahora, otra vez le doy vista previa. Y me va a cambiar los valores. Van a ser otros los valores. ¿No? Aquí veamos. 543, 226. Ya son otros valores. ¿No? Entonces, pero la fórmula está funcionando correctamente. Todo está bien. Lo único que está mal acá, que nos aparece con dos decimales. ¿Por qué? Enseguida lo vamos a ver. Guardar cambios. Y listo. Ya está la primera pregunta. Así voy a generar más preguntas. Les decía que tengo que ver esa situación. Para lo cual, a esta pregunta 1 la vamos a editar. Voy a entrar a esta misma pregunta. Ahí está el problema 1. Entonces, ¿dónde está mi error? ¿Por qué aparece con decimales la respuesta? Aquí, en la opción de respuestas, mostrar dos decimales. Yo no le quité eso. Tenía que ponerle cero. Cero. Eso hay que ponerle cero decimales. Y con eso se soluciona ese problema. ¿Listo? Guardar cambios. Y ya está. Bueno, cuando guardemos cambios, va a volver otra vez a la configuración. A todo lo que hicimos. Siguiente paso. Siguiente página. ¿No? Va a volver. Los valores que se han generado. Si es que nos equivocamos en nuestra fórmula, en nuestra interpretación. Porque lo primero que tienen que hacer es interpretar esto. Y luego recién ubicarlo. Pero si nos equivocamos, les voy a decir, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer es quitar estos 40 valores que pusieron como respuestas. Eso es lo que tienen que hacer. Quitar. ¿Cómo lo van a hacer? Donde dice aquí, borrar, le ponen la cantidad que tienen que borrar. Que en este caso es 40. Pusieron 40, borren los 40 y aquí ya no va a aparecer ninguna opción. Entonces, le dan luego guardar cambios y vuelven a hacer todo lo que hicieron anteriormente. ¿No? Lo que les expliqué. Entonces, de esa manera ya está, ¿no? Entonces, aquí ya está esta pregunta vista previa nuevamente. Y veamos, ¿no? Que las preguntas, ahora la respuesta, mejor dicho, ya aparecen como números enteros. Y todo está funcionando correctamente. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer más preguntas de esta misma situación. Pero el video, para que no sea muy largo, queda hasta acá. Cualquier duda, cualquier sugerencia, en los comentarios. Y tal vez vamos a estar haciendo una segunda y una tercera parte sobre videos de evaluaciones para el área de matemática. Que de seguro va a existir, ¿no? Algunas inquietudes. Y lo dicen en el comentario y yo lo voy a estar leyendo. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.